¿Cómo estás con Carmen García Torresolán en el Campeonato de la Comunidad de Madrid de Salto? Donde ayer tuvo un magnífico resultado, ganadora 1'35. Cuéntanos cómo estás viendo el concurso. Pues muy bien, la verdad. Muy contenta con la prueba de ayer. La yegua saltó súper bien y ahora a mantener la calma y a hacerlo igual hoy. ¿Cómo es tu yegua? Pues la verdad que es una yegua muy limpia, tiene 8 años y poco a poco he ido empezando con ella y la verdad que lleva una progresión súper buena. He estado haciendo muchos ceros en 1'30 y 1'35. La semana pasada ganó una prueba y la verdad que estoy súper contenta con ella. A lo largo de la temporada estás teniendo muy buenos resultados en todas tus participaciones. ¿Qué es lo menos antes de este año? Pues bueno, la verdad que con lo del COVID con nuestros más y nuestros menos, pero bien en general, en líneas generales muy contenta con todos los caballos. Bueno, he tenido un pequeño bache con la yegua buena que se me ha lesionado, pero bueno, mi hermano me ha dejado su caballo, así que a ver qué tal acabamos los dos últimos concursos de la temporada. Y también te vemos que vienes con alumnos. Sí, bueno, de mi padre, pero al final somos todos un equipo. Y lo estás preparando tú un poquito y de vuestro equipo también estamos teniendo resultados buenos. Sí, la verdad que estamos muy contentos, en general muy bien, todos están yendo muy bien, así que muy contentos. ¿Vas a ir al campeonato de España? Sí, bueno, como os he contado con el caballo de mi hermano, en vista de este imprevisto, pero bueno, será lo que se pueda. Será lo que se pueda y seguro que bien, como siempre. Ojalá. Y para el año que viene, ¿qué proyectos tenemos? Pues nada, de momento recuperará la yegua buena. Tenemos un entero siete años, que la verdad parece que promete bastante. Le corrí en el top ten muy bien, así que también empezar con él poco a poco y a ver qué tal, si conseguimos que sea bueno. Pues muchísimas gracias. Gracias por la atención. Adiós.